A toda la gente que trabaja acá, por su vitalidad super atractiva, muchísimas gracias. Y por volver a convocarme para tocar, por estar en la programación por segunda vez. Así que, bueno, me voy a pedir una canción de Albrego Zitarrosa, que se llama Pali, que se va en una versión instrumental. ¡Gracias! Pali ¡Gracias! 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 Pali ¡Gracias! Pali ¡Gracias! Pali Gracias.